Ya, ya le puse La pua Next, la pua Una somata La pua La pua Si, salta El Hell ¡Basta! ¡Basta! ¡Bájate! 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 ¡Se está grabando, Iris! ¡Se está grabando! ¿A ver el mío? ¡Sí! ¡Sí se está grabando! ¡Mira el mío! ¡No le prestes! ¡Escúchalo otra vez! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Otra vez! ¡Agracate! ¡Con el mío! ¡Agracate! ¡Agracate! ¡No quieras over! ¡Gracias! 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 ¡That was so cool! ¡That was awesome! ¡Thank you! ¡I want it again!